Dormir Pensóme de vez en cuando no hace daño Para secar las penas de todo lo que está pasando Levántame temprano en la mañana Vivir contigo es mi consuelo Solo encuentra la manera De mirar hacia el cielo Y de buscar las estrellas Quererte siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Quieresme todos los días Con ese corazón bueno Y con amor en tu vida Solo pidiendo un deseo Tener el alma de hierro Hay animas que saben la tristeza Que moja en el camino Y van borrando nuestras huellas Hay noches que se roban hasta el sueño Dormir tranquilo tiene precio Solo encuentra la manera Hay de mirar hacia el cielo Y de buscar las estrellas Quererte siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Busco algún lugar Busco algún lugar No encuentro como olvidar Voy a esconderse Voy a esconderse Voy a esconderse Entre tus brazos Solo encuentro la manera Hay de mirar hacia el cielo Y de buscar las estrellas Y de buscar las estrellas Quererte siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Quieresme todos los días Con ese corazón bueno Y con amor en tu vida Solo pidiendo un deseo Tener el alma de hierro Y es que la lluvia es más intensa Quieresme todos los días Y de buscar las estrellas Y de buscar las estrellas Subtitulado por Jánice Quiero motivar